Nosotros pensamos que después de lo que había pasado con Blas Correa, con Joaquín Paredes, con Ávila en su tiempo, estos hechos no iban a volver a ocurrir. Y lo cierto es que nos damos con este asesinato en manos de la policía, de Jonathan Romo, que nos vuelve a recordar estos tiempos que creíamos que ya no volvían. Y aquí hay responsabilidades, hay responsabilidades respecto a la capacitación de la policía, responsabilidades en mirar para otro lado cuando ocurren estos hechos, cuestiones vinculadas a la seguridad. Y como la responsabilidad política de la fuerza la tiene su jefa, la tiene la jefa de la policía, nosotros hemos concurrido al Tribunal de Conducta, que tiene una nueva configuración, es un organismo un poco más democrático, con participación, entre otros, de un ministerio nacional de Córdoba, para que se investiguen las responsabilidades y para que se la destituya del cargo después de esta investigación. Y hemos pedido también una cautela en el sentido de que por 120 días se hace para el cargo, para que no se entorpezca esa investigación y se pueda llevar adelante las conclusiones que correspondan. Doctor, ¿cuál es la expectativa frente a este pedido? Porque muchas veces en diferentes cuestiones lo vemos, lo vemos con la justicia, incluso a nivel nacional y demás, que se complica, ¿no? A veces los pasos que deberían darse, ¿cómo lo ven ustedes? ¿La expectativa? Nosotros no tenemos ninguna expectativa de que vaya a cambiar la política de seguridad, porque el gobierno de Schiaretti cree que no tiene un problema. Esto que vivimos a diario los cordobeses, de miedo, de comercios que tienen que trabajar bajo rejas, de situaciones de miedo en la calle, de ser asaltados, robados, escallonados, esto para el gobierno no existe. El gobierno de la provincia cree que cuando se mejoren los índices de pobreza y de marginalidad en la nación, eso va a derramar sobre Córdoba y va a haber menos casos. Nosotros creemos que hay muchas cosas que se pueden hacer desde Córdoba, entre ellas hacer un viraje rápido respecto de la política que se está llevando adelante en seguridad. No creemos que haya cambios en materia, pero sí tenemos una esperanza de que este Tribunal de Conducta investigue las actuaciones de la jefa de policía y llegue a una conclusión concreta. Doctor, esto ha desnudado la ausencia de capacitación para los policías, algo que creíamos que por ahí se estaba llevando adelante, pero tal vez dicho por algunos mismos policías de que no, a veces se firma un papel y demás, pero no, ni siquiera han hecho los cursos, ¿no? Mire, la jefa actual de policía fue la responsable de la capacitación de la fuerza durante mucho tiempo y allí hubo un fracaso estrepitoso en esas políticas. Hoy estamos viviendo los coletazos y las consecuencias de esa falta de educación en materia de respeto a los derechos humanos, en cuestiones vinculadas al género. Debo decir que este año se había empezado con un programa de capacitación más relacionado también con la intervención de universidades en Córdoba para capacitar a los policías. Pero claro, cuando uno ve, mira, hay 22.000 policías en la provincia, cuando uno ve que hay seis capacitadores para eso, se da cuenta por qué no había llegado en la falda esta capacitación. Pero bueno, ojalá que esto cambie, se modifique y podamos llegar a una resolución más importante en el próximo tiempo. Doctor, por último, ¿los plazos en este pedido que ustedes han hecho? ¿Hay algún tipo de plazo para una respuesta, para alguna notificación hacia quienes demandan precisamente esto? Nosotros presentamos la denuncia el día domingo y estamos esperando que esta semana, bueno, se tome participación el Tribunal de Conducta y allí tendría que expedirse rápidamente sobre el plazo de suspensión de la jefa de policía por 120 días. Y después, si abre o no una investigación. Bueno, esperemos que el tribunal esté a la altura de circunstancia y abre esa investigación que va a llevar seguramente al pedido de destitución.